Gente, en este vídeo vamos a seguir hablando en profundidad sobre la salida de Messi del Barcelona y sus consecuencias. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar todo lo que tiene que ver con la salida de Messi del Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación y primeramente a hablar del estado anímico de Messi tras confirmarse su salida del Barcelona. Este jueves ha acabado la historia de Leo Messi como futbolista del Barça. Las grandes dificultades económicas obligaron a ambas partes a firmar un divorcio que nadie quería. Los culés no tenían cómo inscribirlo en la plantilla y no ha quedado más remedio que forzar la salida del argentino tras casi 21 años en la ciudad condal. Ha sido un jarro de agua fría para el barcelonismo e incluso para Leo Messi que no termina de digerir la noticia. La intención de la pulga ha sido en todo momento darle continuidad a su carrera en el Camp Nou. De hecho, aunque en sus planes estaba jugar únicamente dos años más con el Barça y retirarse en la MLS, alcanzó un principio de acuerdo con los Blaugrana para quedarse cinco años más y cobrar menos de la mitad de lo que había ingresado con su último contrato. Asumió todo con tal de seguir defendiendo la elástica azulgrana. Este miércoles regresaba a la ciudad condal para firmar su contrato. Las negociaciones estaban encarriladas prácticamente cerradas y desde el entorno de Leo Messi pensaban que todo estaba listo para que este jueves firmara su contrato. Por ello, Jorge Messi había aterrizado en Barcelona para discutir los últimos flecos y que su hijo y representado estuviese listo para hacer oficial su continuidad. Algo que terminó siendo imposible. Se llevaron una gran sorpresa a todos cuando en vez de dar buenas noticias, los directivos del Barça comunicaron que era imposible inscribirle. La rebaja, la ampliación del contrato, las facilidades, nada fue suficiente porque la crisis de los culés es tan profunda que obligó al club a deshacerse de su máxima estrella y es algo que ha afectado a Leo Messi. Mundo Deportivo ha desvelado que la pulga está asimilando todo, pero no se lo cree. Ha sido un giro que no se esperaba y por ello está en shock. Ha tenido que renunciar sin quererlo a seguir en el club de su vida y necesita tiempo para poder salir a la luz pública y reaccionar a los últimos acontecimientos que no son fáciles de digerir. Se espera en cualquier caso que pasen unas cuantas horas antes de que rompa su silencio y se despida de los culés. Desde Argentina el diario Le ha profundizado. Han publicado que Messi no sale de su asombro, no puede creer lo que le comunicó su padre tras la charla con el presidente Laporta. Aún no entiende cómo se terminó todo y nadie puede cambiarle el semblante. Salvo que aparezca una solución mágica, la historia de amor se terminó. Leo está muy golpeado. Messi está verdaderamente afectado, al igual que toda su familia, y espera estar en calma antes de tomar cualquier decisión o hablar sobre cualquier cosa. De allí que de momento sus allegados nieguen que esté en negociaciones o conversaciones con algún equipo. No hay plan de cara al futuro. En resumen, quedará a esperar a lo que pasará en las próximas horas, pero la situación es muy complicada para el argentino, quien después de contar con un contrato con el Barça, ahora tendrá que hacer nuevos planes, dar un adiós que no quería y dejar la ciudad donde ha crecido como futbolista, donde ha desarrollado su vida personal y formado una familia. Por tanto, totalmente destrozado Messi ante esta noticia. Y es que no solo Messi está destrozado, es que hay gran parte del barcelonismo triste, incluso ha habido varios aficionados congregados en el Camp Nou. Tras la marcha del argentino, y es que, como decimos, ya ha provocado las primeras reacciones entre los aficionados del club. Decenas de ellos se han congregado en los aledaños del Camp Nou. El adiós del futbolista ha dejado a la afición azulgrana una gran tristeza y muchos de ellos todavía no han procesado su marcha. Más aún por lo imprevisto de los últimos acontecimientos, la afición lleva meses dando por hecha la continuidad del futbolista. El propio Laporta, con sus declaraciones públicas, había ido alimentando la idea de que estaba todo encarrilado. ¡Vamos por el buen camino! Había sido una de las frases más repetidas por el presidente. En las últimas horas, tanto el club como el entorno del futbolista daban por hecha la rúbrica de la firma, algo que no solo ha ocurrido, sino que ha acabado con un desenlace súbito, un comunicado en el que el Barça explica la no renovación del futbolista como consecuencia del encaje salarial y las condiciones de la liga. Este viernes, a partir de las 11 horas, está prevista una comparecencia de Laporta en la que dará explicaciones sobre lo ocurrido. El futbolista está muy afectado porque cuando regresó de Ibiza lo hizo con la intención de estampar su firma, algo que finalmente no ha ocurrido. Con este nuevo escenario, Messi está abierto a escuchar nuevas ofertas y el PSG, como dijimos en un vídeo anterior, parece el club con más posibilidades. Y es que aquí podéis ver aficionados del Barcelona sentados delante del Camp Nou, tristeza en el barcelonismo. Y es que el club ha publicado también en sus redes sociales un vídeo de despedida a Leo Messi. El club azulgrana no dudó en despedir al hombre de su historia con un vídeo de más de 7 minutos en el que repasaron muchas de las imágenes más icónicas del Astro Rosarino. Dentro de él se ven goles, regates, días de entrenamiento, miradas y un sinfín de sentimientos que levantan las emociones de los aficionados al fútbol y sobre todo los del FC Barcelona. Aquí precisamente lo podéis ver, gracias Leo, y este vídeo de 7 minutos os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a hablar ahora del silencio de la plantilla del Barcelona en el día de la despedida de Leo Messi. Y es que el Barça, como decimos, tuvo que dar la difícil noticia de la no continuidad de Leo Messi este jueves 5 de agosto y el notición explotó antes de las 20 horas. La noticia recorrió todo el mundo pero solo el Barça y los medios despidieron al argentino. Casi 3 horas después ningún jugador del Barça ni ningún otro jugador cercano o que idolatre a Leo Messi se atrevió a colgar nada en las redes sociales. El tema es tan delicado e importante que hubo un silencio absoluto entre los futbolistas, sean más o menos amigos que Messi después de leer el comunicado oficial. Ni el Kun Agüero, gran amigo de Messi, dijo nada en sus habituales redes sociales pues era el jugador del que más esperaba una reacción porque iba a compartir vestuario con él. Por tanto, sorprendente la reacción de los jugadores del Barcelona y los más allegados a Messi en el mundo del fútbol y es que ha dejado una huella el argentino que marcará para siempre el barcelonismo. Se va Messi del Barça, el último jugador por el que un ciudadano de a pie se gastaba el dinero de verdad para verle y pagaba una entrada. A Menotti se le atribuye aquella frase de qué lindo, qué bonito es levantarse una mañana de domingo sabiendo que por la tarde juega Maradona. Parafraseando el texto se puede escribir debajo del legado de Leo Messi algo similar. Llora el hincha culé y cualquier aficionado que le guste el fútbol de verdad. Gracias Leo por dignificar el fútbol en el terreno de juego, por emocionar. Seas o no aficionado del Barça, Messi ha dado un máster de conducción, de vértigo, de regatear sombras y de definición. Durante muchos años el Barcelona jugaba con 12, no con 11. El elogio venía desde el vestuario del Real Madrid. Ahora que se va que todo ha prescrito a Messi seguro se le reconocerá esa loa. No podía ser de otra manera. Luego la rivalidad, el pique y el barullo forman parte del fútbol. Pero el reconocimiento de los profesionales siempre resultó obvio y le darán reconocimiento público de lógica cortesía. ¿Y ahora qué? Esa es la cuestión. En primer lugar, el Barça anuncia que a pesar de la buena intención de ambas partes por renovar, la liga ejecutó con seriedad y rigor su normativa y no ha permitido colar a Messi sin cumplir el fair play financiero. Un golpe más de autoridad de Javier Tebas que había escuchado el presunto trato de favor que iba a conceder al Barcelona. Al final no fue así. El tiempo va despejando dudas. La liga ahora debe rearmarse. Necesita a los dos clubes grandes, fuertes y sólidos. En un torneo además que haya competencia. Ese flanco está cubierto. Atlético y Sevilla más la Real Sociedad y el Villarreal animan el campeonato. Pero los dos grandes transatlánticos necesitan un jugador franquicia. Ha vivido la liga los mejores momentos de su existencia gracias a el clásico. El gran duelo que permitía ver en el mundo entero a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi. Un desafío de película del oeste que entraba bien en todos los mercados internacionales. Hace tres años que se fue Cristiano a la Juventus y esta semana aún se podía escuchar a un jeque de un emirato decir que para él y sus ciudadanos el fútbol español crecía con estos dos nombres como bandera. Algo falla en el sistema si todavía se vive del recuerdo. Por tanto la liga deberá rearmarse ante esta gran pérdida. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!